hola tauro bienvenidos a leina tarot mi nombre es aleina tauro hoy quiero compartir contigo este vídeo donde vamos a averiguar conjunto con el tarot y con tus energías cuál es el desafío que te puedes estar avecinando para ti o te vayas a poder ver enfrentado vale acuérdate tauro que es importante que a veces nos demos la oportunidad de reconocer que no siempre jugamos limpios no pero agradecer también que los mensajes que debemos de recibir vienen de maneras muy diferentes para todo lo también te voy a decir unos numeritos unas retritas que pueden ser de importancia para ti en este momento vale tauro qué desafío te está esperando guau fíjate tauro aquí ya tenemos la energía del colgado conjunto con tus vibras ya estamos viendo que posiblemente hay unos tablos entre ustedes que se sienten atrapados algunos tablos que no saben qué dirección tomar un tablo que se está enfrentando con su propio yo con su propio ego con su propia creencia pero sobre todo un tablo que viene ya de una área donde tuvo que sanar de una área donde su capacidad de decidir fue puesto mucho a prueba pero ahorita hay un reto muy grande un desafío que ese estancamiento es auto impuesto o es causado por otras personas en qué encrucijada te vas a tener que encontrar o te estás encontrando cómo vas a aprovechar esa oportunidad de sortar de poder cambiar pues tus pensares no tu mundo interno tu mundo externo pero sobre todo que carga te estás cargando ahorita mismo o llevas cargando de mucho tiempo atrás que te está frenando en avanzar el reto acá ya es el tomar una decisión honesta calmada donde no únicamente el corazón elija sino donde tú también como te digo yo salgas de tus zonas de confort salgas de conductas patrones creencias ya obsoletas vale y también encuentres esa compasión contigo mismo con los demás posiblemente pero aquí hay un reto energético que me está llegando es el ordenarte es disciplinar que posiblemente el retomar el control de tu vida si lo dejaste desviar tantito pero el entender que a veces cuando estamos en un camino donde no encontramos esa estabilidad donde no encontramos esa satisfacción no donde no encontramos esa respuesta es porque o bien nosotros mismos internamente no estamos preparados o nos negamos a ver una realidad aquí hay un mensaje grande que es la compasión abrirte al amor abrirte a la sabiduría que habita dentro de ti el soltar ese ese patrón de conducta que siempre te frena vale un reto aquí es también es la libertad emocional cuídate de ansiedades porque puede ser que algunos tauros entre ustedes vale vayan estar viviendo un cansancio que le puede sacar de onda en un pasado vimos ya que tauro sufrió fíjole sufrió por familiares sufrió por pérdidas el corazón lo dañaron hace mucho tiempo hace cinco años atrás para algunos de ustedes edad más avanzada los viudos vale esos solteros esas parejas que se separaron para ustedes es que acuérdense que el reto es el amor la área emocional poner en equilibrio también la área mental vale cuánto tanto estoy dispuesto a reconocer cuánto tanto estoy dispuesto a pues abrirme también a un cambio cuánto tanto estoy dispuesto a reconocer que soy un chingón una chingona cuánto tanto estoy dispuesto a entender que también a veces cometo errores un reto es conectarte contigo ver tus virtudes pero también tus cosas mentales racionales no el pasado fue una experiencia donde se te robó y hace cinco años atrás vivir descubrir lo que es no el amor sino el amarte también algunos todos en el pasado perdieron reconocimiento o están todavía anclados en un pasado donde quieren ser reconocidos el reto en el aquí en el ahora es mantener una salud sana tus pensamientos ordenados salir de una zona de confort de expresarte sobre todo vale y de darte esa estabilidad emocional esa estabilidad mental en ordenar todos tus sentidos tus pensamientos no tus maneras de actuar es y recordar que nunca estás solo tauro siempre hay aquí alguien o algo que te anima a seguir adelante fíjate nada más tauro un reto en el aquí en el ahora muy presente es recuerda de celebrar la vida recuérdate que hay una persona alguien que te quiere estar acompañando acuérdate que el desafío más grande es la conexión contigo la verdad hacia ti mismo te está esperando una un reto un desafío que es estar en un punto de tu vida que vayas a poder estar también la edad más avanzada vale también los viudos van a encontrarse otra vez en un punto de su vida donde se trata de ser fiel hacia ti y de ver que habrá personas a tu alrededor vale los que sean de pareja de de no pareja de amistades de lo que sea personas que te hacen recordar que tú vales mucho pero también un reto es ser feliz sanar el pasado sanar el agobio ahorita no caer en depresión no caer en malos hábitos no permitir que tu mente te vaya siguiendo estar jugando no permitir que una inquietud te robe el sueño no permitir que tus dudas que tus miedos que tus inseguridades a veces te roben energía que sino aquí va a ser el reto también en cómo vas a estar viéndote a ti realmente y cómo vas a estar viendo el mundo ajeno no vamos a entrar en el amor no vamos a entrar en la economía no vamos a entrar en esas cosas tan profundas porque porque aquí se trata de recuperar tu estabilidad de compartirte honestamente de lo que la vida te está dando es por las decisiones los caminos que tú tomaste en algún momento que vas a tener la oportunidad de alegrarte de estar con una con una onda más elevada de mostrar a las personas aquí ya estuvo aquí ya no más vale si quieren algo aprieten por detrás porque ahorita ya no estoy dispuesto puedes estar mandando a donde pican los pollos vale a personas pero también a conductas tuyas ok el reto va a ser encontrar el equilibrio para ti personalmente para que luego cambies la vibración en atraer el dinero en estar en buena onda con los compañeros en atraer un buen trabajo en celebrar lo que la vida te brinde aquí hay un tauro que quiere pero a veces no puede un tauro que es comprensivo pero no con él o con ella mismo un tauro que está en una zona de confort ya está muy bien un tauro que trae muchos temas y dolores en su interior vale pero los quiere mantener para él o para ella sola porque piensa que el mundo no debe de saber cómo está en su interior pues no mi vida para eso estamos los humanos para compartirnos para desarrollarnos no para poder tener un ambiente sano lo que te agota lo que te roba el aliento es el reto en el aquí en el ahora de volver a respirar de volver a entender que el amor se muestre de maneras diferentes que el entendimiento que tú te tengas a ti lo vas a tener con otras personas o otras personas te van a poder entender mejor aquí hay un reto que se llama encontrar ese equilibrio donde realmente quieres estar un reto de estar en la calma de no desesperarte un reto de ver que hay personas benéficas a tu alrededor y hay personas que te hacen enfermar vale sobre todo familiares sobre todo personas que te chupan personas que te exigen personas que te hacen recordar vale que tienes la responsabilidad más grande en el mundo aunque no sea así pero lo más importante tauro el reto es que exprésate para poner en orden tus sentires tus pensamientos que permitas también que otras personas tengan una una opinión vale de vivir una opinión de verte una opinión pues a lo mejor que no te cuadra pero es importante tauro que en el aquí en el ahora sepas que cada momento que se vaya a avicinar un reto un desafío un un conflicto vale un agobio algo que te saca de onda que te hace perder el control es porque aquí hay muchas cosas conservadas en ti vale que vas a tener que enfrentar de lo más honesto de tu ser para recuperar tu salud para que ese amor que tú sientes o quieres compartir sea fructoso para que tú puedas hacer tres fiel contigo y las personas sean fiel contigo también vale donde una una estabilidad interna sea abundadosa para ti que te traiga abundancia tienes el privilegio de vivir este desafío y enfrentarlo tomando acción ok y no dejar que un cansancio o algo tu mente sobre todo te robe pues esa 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 posibilidad de vivir explico entonces está ahora mira aquí tenemos ya el número 5 el 4 el 2 el 3 el 8 vale y el 6 haz de esos numeritos como quieras en comparación el 2 y el 8 pues son un 10 ok el 10 puede ser también un 1 el 4 y el 1 son un 5 o sea que adaptarlo como como tú veas vale y el 4 y el 1 puede ser también 41 o el 14 mira aquí tenemos unos números aparte el 12 el 60 el 3 y el 10 de nuevo pueden ser números de juegos del azar fechas de nacimiento o algo que a lo mejor en este mes de noviembre en estos días pueden ser algo muy importante para ti ok tauro aquí hay las letritas la u f la l m w m w e b la s la p r la x n y k adapta estas letritas y estos numeritos a lo que te resuene si no despídelo tauro un reto va a ser salir de un estancamiento salir de una encrucijada salir de todo eso lo que te sea una carga de establecer también reglas nuevas salir de un ambiente vale interno sobre todo que te que te corta el aliento trabajar la comprensión vale en ti pero también tener piedad contigo y también con otras personas pero no permitir vale que te tomen de de tontito o de tontita porque tú tienes el privilegio en el latín al ahora enfrentarte a un reto a un desafío donde la libertad la confianza la fieldad hacia ti va a ser algo muy importante alguien te quiere estar apoyando alguien desde la distancia posiblemente alguien está aquí donde estamos viendo que es una una vibra muy bonita para ti un equilibrio una estabilidad por una energía de tauro virgo capricornio arios leo sagitario van a ser muy favorables para ti en muchos sentidos sobre todo en el sentido emocional vale en el sentido equilibrarte en el sentido de poder platicar geminis libre aguario híjole cuídate tantito vale y cáncer pisi escorpio aquí también hay un desafío un reto particular para algunos de ustedes tauro muchísimas gracias por poder compartir con este contigo este vídeo tus vibraciones no enfrentarte a esos retos a esos desafíos a esa realidad y verdad contigo mismo vale estás en esa onda de compartirte de lo más honesto y decir te extraño vale en decir no mira no me hace falta nada yo tengo la economía suficiente en decir si no sé cómo se escribe un currículo o en decir no sabes que expareja me fuiste sin fiel vaya reviderci viudos en decir voy a despedir esa almita que me dejó porque se fue con dios y me voy a enfrentar a ese dolor los retos pueden ser de maneras muy diferentes como gusto hay colores la vida es un abanico de decisiones de matices de recuerdos de experiencias de decisiones el desafío acá está muy claro enfréntate y recupera esa luz que habita tanto de ti que tantas personas aman de esta energía de tauro tauro dale a la vida al amor el color que tanto deseas porque la vida es digna y el amor es digno para vivirlo ok y disfruta de este desafío de este reto porque si lo haces bien te va a llevar justamente a ese momento en ese lugar con esa persona con esa economía con lo que tú quieras y lo que no vale como ha de ser un gran corazón para tauro gracias por tu suscripción por tu likes por tu comentario cual siempre voy a responder y ese comentario es aliento de fe para muchas otras personas compártete tauro nos vemos ya mismo bye